Si estás ocupado y tienes activo el chat de Facebook, lo más seguro es que te escriban por ahí y en este vídeo te mostraré cómo desactivarlo desde Messenger en el celular y en el computador en Facebook. Bien, primero voy a mostrarles en el computador porque estoy seguro que la opción que más les interesa es desactivarlo en el celular y si les muestro desde el celular se me van a ir del vídeo y no lo van a ver todo. Entonces para hacerlo desde el computador, aquí lo tengo desactivado, simplemente van a dar clic en estos tres punticos y aquí en estado activo y lo van a activar o desactivar. Entonces si yo le doy clic en guardar, como lo tenía desactivado, me va a activar el chat. Entonces para desactivarlo, estado activo y lo desactivamos. Guardar y ya tendríamos el chat desactivado. Pero si lo desactivamos en el computador, va a quedar activo en el celular. Entonces para desactivarlo en el celular vamos a entrar a Facebook. Facebook. Y una vez dentro de Facebook vamos a ir a Messenger y aquí podemos desactivar y activar el chat. Para eso vamos a ir a esta imagen que aparece en la parte superior izquierda. Le vamos a dar clic a nuestra imagen y aquí vamos a buscar donde dice estado activo. Yo lo tengo desactivado y aquí simplemente van a activar o desactivar. Cuando estén ocupados, obviamente lo van a tener como lo tengo yo. Pero si quieren estar activo para que le escriban y lo demás, lo activan. Y si nos vamos a Messenger, aquí arriba nos van a aparecer los usuarios en verde. Entonces recuerden para desactivarlo, en nuestra imagen, estado activo y lo desactivamos. Desactivar si regresamos al chat. Aquí nos van a aparecer los usuarios, pero ya van a aparecer con el puntico verde que indica que está activo. Espero que el video les sea útil. Muchas gracias por haberlo visto. No olviden suscribirse en el canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo videotutorial. Chao, chao amigos.